...especial, especial con el grupo que la grabó, la tocó, la cantó y vivimos años y años engañados que era del grupo Chiripa y quien era el que la había cantado, la había hecho, al rato me van a sacar otro video Bueno, cumbia nova esta noche, un tema que hicimos un éxito, ahí anda su sobrino de Chiripiota el famoso, el famoso Cebolla La nueva versión de tus meninas esta noche, un éxito de César Guad, el maldito maldito hasta Brooklyn, 638 con rojos, suleños, 13 Y César Guad ...especial, chale, 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 chale Señora, tu y mentiras ...todo mundo va a ir a... ...especial, chale, chale, chale ...especial, chale, chale, chale Llegaron que se llaman las bandidas ...especial, chale, chale Conciertos solideros, tepe Curaste que yo sería tu amigo que yo iba a ser tu amor No ponía mal tarde, ya estamos aquí Todos nos taparon razas locas, sacan pesas Tu es lo que dijiste que no tenía reto O que hagan son muy ardillas sin besos Rosco, ti barrucho y los que mataron Niña, chapón, mariclao, bonita Por lo que quiero, siento, puedo salir así ¿Siento qué? Ciento que voló Ciento que voló El papado Poncho Wix Ciento que voló ¿Quién es ese cabrón? Ciento que voló Super Maravá de San Luis Paya, Magalicencia Amor, patama, amarillo, andén Pequeña Natacha La cual es chica Rodelas Vamos a tomar espuma Subir, subir Ya estamos arriba Carpintereros, tóxico Picolito, michelin Callado, broche, camisa Tengo regreso Tengo regreso Todos a perra y suma de matamora Puebla, pillo, chava Tompeño, chava Venga bonita Toda la organización 243 Solidario de mi corazón Subir, apartada Con César, veis y no Tengo que hacerla Manolito, lucifer, marivandese Sería de Juliés, mayo En donde ven Margarito Vázquez Vamos Y con regreso Se baila, brinda, mi galán Y este es un éxito El mamosísimo chiquitín Ahora sí ya no se los come Ya no reprimieron Esta noche con los ojos rojos de axón Toda mi semana Llega un viola mexicano con rojo Diego de tía Me juraste que no sería Conmigo que el bonito sea tu amor El 30 de septiembre Teguanífano Ya nos vemos Confirmado Y en Medián Dijiste que no tenía De medio que tu hijo ha sido así Los violentes tus como tiran las escalas Paragas tus cruzitos Y de culo Por escucharnos Con camo Dijiste que no va Son de Polo Con el presente El sonido que me gusta Tengo muy sorprendido La serie Mis camales Mamiro Señor Y los rey La de Chico y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!